Bueno y continuamos aquí en Tres Grupero y ahora pues que, que me tocó sola mío, que, bueno, pero lo que pasa es que como soy la chaza, la chaza, ah no, no, soy chacha, lo que pasa es que como estaba ahorita cotorreando con el grupo chaza, por eso se me quedó, pero pues me van a tener que poner ahorita a freír la carne, a hacer la carne, y yo los invito a todos ustedes a estar aquí en Tres Grupero y darle like a la página, recuerden la página de Tres Grupero, ahí estamos nosotros presentes, díganos saludos, mensajes, dedicatoria, lo que quiera usted. Y vea las fotos que tenemos y pida su canción y participe con nosotros porque le recuerdo, estamos a las cinco y media de la tarde, tres de la mañana, por si usted se desvela, ahí estamos, nosotros somos Tres Grupero. Yo voy a ir a hacer la carne, con permiso, aquí estamos, seguimos.